Las víctimas de control mental no sólo tienen todas sus comunicaciones controladas y susceptibles de ser manipuladas, sino que sus aparatos electrónicos también corren la misma suerte. Y me refiero a cualquier dispositivo electrónico o digital, tanto si está conectado a internet como si no lo está. Por ejemplo, los aparatos destinados a la salud, como puede ser un tensiómetro para medir la presión arterial o un medidor de glucosa en sangre. Si eres un o una target individual, verás como las mediciones son incoherentes y a pesar de que cambies de aparato, el resultado sigue siendo el mismo, imposibilitando con ello su uso. Todo esto, si no sabes, produce las consecuentes alarmas, sobre todo cuando se está aplicando a algún familiar de avanzada edad y precipita visitas urgentes al centro hospitalario más próximo con el peligro añadido actual de contagio por coronavirus y donde tras varias horas de observación ven como esa anciana o ese anciano están estables. Nuevamente el objetivo de todo esto es crear alarma, dolor y frustración, requisitos necesarios para alimentar el dominio mental psicológico. Sin embargo, al jugar con la salud de las personas, sobre todo la de las más mayores, en mi opinión esto constituye un acto criminal y como todos los actos criminales su responsabilidad es compartida por los autores intelectuales, los orgánicos y los técnicos operadores. Tampoco sé si este vector de acoso forma parte del plan maestro internacional en cuyo caso habrán más víctimas en cualquier parte del mundo que les pase lo mismo o simplemente es la iniciativa de algún técnico operador muy proactivo. En cualquier caso, si eres víctima de control mental, toma nota de esto, no te alarmes con las mediciones incoherentes y procura cambiar tus dispositivos digitales por otros analógicos o más antiguos que no puedan ser hackeados.